Y acaba de llegar Inés Gómez Montt, aquí a 31 Mujeres, que es la octava edición. ¿Qué piensas de esta edición de galardonar a las mujeres más destacadas en México? Me encanta, la verdad es que siempre he apoyado estas ediciones que hace la revista año con año, porque el que se nos reconozca y el que además inviten a mujeres que son mujeres aspiracionales, que son mujeres admirables, pues me parece también padrísimo para que todo el público pueda acercarse y conocer muchas de las labores y de las cosas que hacen todas ellas. ¿Y qué se siente ser de las 31 Mujeres en este evento que llevamos ocho años consecutivos? Para mí es un honor, la verdad nunca pensé estar aquí, me siento muy emocionada y pues muy feliz de compartir esto con mujeres que admiro y como tan importantes en diferentes ámbitos y medios. Y acabamos de tener la comida de 31 Mujeres, ¿qué discurso fue el que más te llamó la atención? Escuchar hablar a Guadalupe sobre las comunidades en el norte del Estado de México, creo que es súper importante lo que están haciendo, la labor que están haciendo, cómo están tratando de romper estereotipos, darle a las niñas desde lo más chiquitas que puedan todas las herramientas para que dejen de crecer con los estereotipos que tanto se tienen en este país. Yo creo que todos fueron grandes discursos porque todas son grandes mujeres, pero yo creo que la comunidad indígena es algo que tenemos desatendido en el país y que tienen una gran área de oportunidad y que son niñas, como decían ahorita en el discurso, que podemos desarrollar y que podemos ayudar. Con todos yo creo, sí. De verdad que hay mucho que aprenderles a todas. Ahí estuve al lado con Tessa, es una chica maravillosa, muy jovencita además, exitosa. Pues me encantó lo que dijo Ketad, la mejor enseñanza que le dieron a ella fue ser feliz. Yo creo que se nos olvida. Me encantó el consejo de ser feliz. Guadalupe me pareció fantástica, todas por supuesto, creo que son mujeres increíbles, absolutamente todas, pero el hecho de haberla escuchado me inspiró. Yo estoy haciendo un programa con Tigres, con el equipo, platicamos, ojalá podamos hacer algo grande por las niñas más aguas. Pues me encanta la parte en la de agradecer a los hombres y hacer un mundo equitativo y no inclinarnos ahora al lado de las mujeres. Cuéntanos cómo desde tu profesión de ser conductora contribuyes a una mejor sociedad. Pues lo hago a través de una fundación que se llama Figma, que es Fundación Inés Gómez Montarena, donde impulsamos y apoyamos madres solteras, en donde las preparamos, les damos las herramientas para salir a la vida, les estamos dando secundaria y preparatoria en línea y además diferentes oficios para salir a la vida. Bueno, nosotros en AT&T damos precisamente estas becas para estudiar en el extranjero, en maestrías de educación, ciencia, tecnología. Tengo la grandísima fortuna de estar rodeada de mujeres maravillosas, las cuales me inspiran todos los días a seguir adelante y el poder tener una reunión como esta en la que se puede conocer a muchísimas más. Y para que esto no se quede en un simple evento, en una simple comida, ¿qué te gustaría sacar después de estas 30.000 mujeres? Pues dar a conocer la fundación, lograr que se acerque más gente, lograr que se acerquen mucho más mujeres en situaciones vulnerables y poder ayudar todavía a muchas más personas y poder ir logrando poco a poco un cambio social. En vez de igualdad, tú votarías por la equidad. Equidad, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!